Nosotros cuando empezamos 3DWire, éramos el único evento que trataba por igual la animación, los videojuegos y las nuevas tecnologías. Con el tiempo nos ha dado la razón en cuanto a la convergencia que está existiendo ahora. Cada día se piensa más desde el punto de vista transmedia. A mí algo que me gusta mucho aquí en 3DWire es el showcase de videojuegos, donde se muestran los videojuegos que se han desarrollado en España y donde puedes interactuar, donde puedes jugar con ellos. Entonces aprendes nuevas tendencias, nuevas estéticas. Uno de los premios para nosotros más importantes es el premio FICOT porque hace referencia a un proyecto transmedia. Y en ese sentido este año ha ganado un proyecto que a nosotros nos gusta mucho, que es Mironins, porque junta lo que son las nuevas tecnologías con el arte y también la implicación de los niños a la hora de ver la obra. En este caso en concreto la obra de Miró. Encontré con un libro maravilloso que se llama Mironins, un libro para aprender y jugar con Joan Miró. Y este libro habla de las aventuras de los Mironins, unas pequeñas gotas de pintura que viven dentro de los cuadros de Joan Miró y que por la noche se encargan de acercar el arte a los más pequeños de la casa. Y a partir de ahí dije, pues nos metemos en el mundo de la animación. Es un proyecto que desde luego de todos ha sobresalido muchísimo, ha sido muy fácil elegirle porque tiene una trayectoria y unas posibilidades de futuro muy importantes. Y yo creo que refleja muy bien todo el tema de contenidos digitales y el alma un poco también de FICOT. Bueno, os animo a todos aquellos que, como es mi caso, tengáis un proyecto transmedia, que visitéis FICOT, que se celebra el 1, 2 y 3 de diciembre, ya que están apostando por los jóvenes emprendedores. ¡Gracias!